Por resolución del Ministerio de Educación de la provincia, junto con la Fundación Educarnos, estamos llevando a cabo un proyecto de creación de una orquesta de cámara. La idea principal era que fuera una orquesta que funcionara en el interior de la provincia de Córdoba. Y bueno, yo estaba tratando de determinar en qué ciudad, y porque tengo afinidad con la ciudad de Belville y tenemos buena relación con la gente de cultura. Yo doy clases en el conservatorio, en el centro polivalente también. Y bueno, dije, bueno, vamos para Belville, pero es un organismo provincial con asiento en la ciudad de Belville. Esa es la característica, digamos, como legalmente figura. ¿Un cuerpo oficial sería? Sí, sí, ya es un cuerpo oficial. Tenemos el aval de la Secretaría de la Nación, y estamos esperando ahora, digamos, unos cuantos trámites, ¿no?, de números y demás para tenerlo oficialmente. La subsecretaria, perdón. Entonces, ya esto es un patrimonio cultural de la ciudad de Belville y de toda la región. Para que ustedes se den cuenta, en la ciudad ya, para participar de la orquesta, hay gente que viene desde Córdoba, Capital, de Marco Juárez, León, el labor de Montegüey, de la ciudad de Belville, de Villamaría, de la ciudad de Roca también. ¿Ya se han incorporado músicos de todas esas ciudades y localidades? Sí, sí, actualmente contamos con músicos de todas esas ciudades. Y bueno. ¿Faltan músicos todavía? Faltan algunos refuerzos de músicos porque hay instrumentos que son como más complicados que otros, ¿no?, a la hora de juntar.